...audiencia que nos están consultando por el pago de la cláusula gatillo. Mario nos pregunta, nos dice, buen día, se podría informar sobre los pagos de la cláusula gatillo y también tenemos otros miembros de la audiencia que lo están preguntando en Facebook. Y por eso estamos en comunicación con el Ministro de Gobierno, Regino Amado. ¿Cómo está, Ministro? Buen día. Buen día, Gaby. Buen día a toda la teleaudiencia. Gracias. Ministro, ¿hay novedades respecto del pago de la cláusula gatillo? Sí, así es. Bueno, como nos había indicado el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo para que trabajemos con el Ministerio de Economía, ya a partir del día de hoy se depositan los dineros suficientes para empezar a pagar el 11% y se va a culminar hasta el viernes de esta semana. Esto significan 450 millones de pesos aproximadamente, que no está, por supuesto, previsto en el caso únicamente si la inflación superaba a lo que ya se había otorgado en marzo, que era el 12,5. Claro. Por supuesto que esto ha superado, entonces con una estimación del 11% de diferencia al 30 de junio, la inflación acumulada entre enero y junio, se va a abonar lo que da el total de la inflación, que nosotros calculamos el 23,5, si ya otorgamos en marzo el 12,5 corresponde el 11%. De haber algún reajuste, se lo harán en el mes siguiente, pero es lo mínimo. Claro, porque era una estimación. Un punto más, un punto más. ¿No? Era una estimación que... Exactamente, para poder avanzar justamente en el pago, como nos había pedido el gobernador, y pagar en planilla adicional esta semana, a partir de hoy, hasta el viernes, se lo van a pagar a todos los agentes de públicos estatales, provinciales, y la semana que viene también ya estaríamos en condiciones de abonar el 20%, correspondiente al sueldo del mes de julio. Ministro, ¿el resto de las revisiones para qué meses estaban pautados? Porque esta es la primera, ¿no?, del año. En septiembre, esta es la primera, esa es otra de las particulares, que por tercer año consecutivo se dio la cláusula de actividad en nuestra provincia, se va a revisar este año en junio, como lo estamos haciendo, en septiembre y en diciembre. Bien. O sea que en septiembre también ya tienen asegurado un aumento del 12,5% todos los agentes estatales. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ministro. Claro, exactamente. No, por favor, gracias. Muchas gracias por esta comunicación. Buenos días a ustedes. Gracias. Buenos días. Bueno, muy bien. Entonces, así confirmaba el Ministro del Gobierno, una información de último momento, desde hoy y hasta el viernes se va a depositar el dinero correspondiente al aumento del 11% para los empleados estatales, correspondiente a la cláusula gatillo que fue acordada a principios de año. Tal cual, las próximas revisiones van a tener lugar en septiembre y diciembre, es decir, se va a revisar este tema de acuerdo a la inflación. Exactamente, como la inflación que estimó el Gobierno entre enero y junio fue del 23,5% y ya se había otorgado un incremento del 12,5%, bueno, la estimación dio un 11% y en el caso de que fuera superior, como dijo el Ministro, se va a pagar en los próximos meses también. Así que, bueno, esto implica una erogación para el Estado de 450 millones que van a estar depositados ya a partir de hoy y hasta el viernes entonces para los empleados estatales, para todos los que nos estaban consultando sobre este pago. Decidimos muchas preguntas, no solo esta semana, sino también la semana pasada, había algo de incertidumbre, ya se había anunciado que se iba a desarrollar pronto este desenlace, se iba a confirmar cómo se pagaba, así que aquí está. Bueno, muy bien, ¿con qué seguimos ahora?